Qué tranza pandilla, ya estamos aquí dándole nuevas... ¿Cómo anda? Bien, mi compa, bien, aquí dándole las vuelas nuevas, dice, ¿no? Sí, yo acá regresando del rancho, ya que el fin de semana me fui para el rancho. Sí, abue, compa. Andamos todos jodidos y la chingada, pero aquí andamos. A ver, bandita, vamos a pasar... Lista. Lista, lista, porque nos dijeron, en los comentarios nos han apoyado un chingo con el caso del Stratus y nos comentaban, eh, suban cómo van y la chingada. Ahora, vamos a explicarles bien. Ajá. Ita Restoration no se dedica a sacar putazos de... Sí, tan fuertes, ¿no? De aseguradoras, ni mamás esas, ¿sí? Ese putazo era de... Este carro lo mandaron a pérdida y nos estamos aventando el tiro rústico a lo rústico, a lo que tenemos y haciendo mexicanadas. Está saliendo bien, me está saliendo tan mal. Exactamente, pero para que les quede claro, eh, o sea, el Isma, el Isma se la está aventando porque él sí ya... Se la sabe. Ya se la sabía ahí y pues ahí se está aventando sus mexicanadas. Este, pero ahí vamos. Les vamos a estar explicando rápido en qué proceso vamos. Ponte chingón, lagartigo, que no te bajes los pantalones otra vez a la verga. Este, porque si no, al ratito vale verga. Ok. Si se fijan, Isma, explícanos. Ya le diste el jalón al carro. Ya. Aquí, pues, esta madre te encima para darle el tirón, ¿no? No, acá al Isma se la... Con ayuda de Dios. Con unas mexicanadotas, saca su cruz, ya saben que saca... ¿O quién fue el que sacó la cruz? Sí, pero... Ah, saca su cruz y empieza. Y por eso le da. Asómate para acá, lagartuente. Enfoca, si se fijan, ya no está arrugada para nada la lámina. Ya se enmendó. Ya se enmendó. Ahora, vámonos al costado de este lado. Vengan que para acá. ¿Se acuerdan que estaba cerrado? Ya aquí ya estiramos el carro. Ya, Isma, bueno, ya estiramos, me huele a manada. Ya se estiró, ya la puerta queda bien. Cierra sin pedos. Ya acá está perfectamente bien. Acá ya Isma desdobló la parte de esta. Lo estamos haciendo. Vuelvo a lo mismo. Sin la herramienta adecuada. Tuviéramos la herramienta adecuada. Sería más rápido. Ok, no la tenemos. No me iba a poner a gastar. Si de por sí me dieron una madre por... Sí, no, y aparte no es algo como dice, compa, que nos dediquemos a eso. Nos dedicamos a eso para comprar portos, para comprar mamá y media. Pues la neta, no es nuestro ojale. Entonces, ¿la cajuela la podemos bajar tantito, Isma? Sí, claro. Ok, la cajuela ya más o menos, ya Isma, ya... Ya la está haciendo que alinee. Ya la está haciendo que alinee. Entonces, ya estamos en detalles. Ahorita, ¿qué hizo Isma? Cortó el hinchón. ¿Dónde lo tienes, hijo? Ah, ok. Si se fijan, vean el putazón. No, sí fue un putazón. Y aparte, esta madre está bien pinche dura. Entonces, ahorita lo que se va a hacer, esta pieza, este, donde compramos, donde compramos el... El... No, de un Stratus, donde compramos las piezas. Ajá. Vamos a conseguir esta. Vamos a que el vato nos venda esta, porque pues, para estarla calentando y doblando y la verga va a ser un pedo. Y luego va a estar muy cabrón que quede igual. Va a estar muy cabrón que quede igual. Entonces, vamos, eso, y ahorita Isma va a desengargolar lo que viene siendo esta pieza, ¿verdad, Isma? Sí, la vamos a despuntear. Ajá. La vamos a sentar para empezar a sentarle. Ahorita le voy a dar otro jalón aquí para que abra el cortado. Ajá. Ya, este, posteriormente ya le voy a empezar a desengargolar y a sentar, darle forma, porque no se va a cambiar esto. Entonces... ¿Pienes que no hay tanto pedo? Sí, Isma, que no tiene necesidad, compa, que esto lo aliviana rápido, que no hay pedo que gastemos en eso. Pero ya lo fuerte, ya quedó. Ya ahorita vamos a irnos a todos estos puntos, que todo esto lo vamos a dejar bien estético, aunque vaya tapado con la fascia y eso. Pero que quede bien. Lo vamos a dejar mono, o sea, como debe quedar, y que quede chingón. Así es. Este, nos está costando mucho, compa, porque no es a lo que nos dedicamos, no es nuestro rubro. Pero, pues, acá el buen Isma se está pegando el cierre y, pues, ahí va, ahí va el muñeco y tiene que quedar bien. De piezas, nos hace falta comprar nada más el cofre, que el cofre sí es nuevo, y los faros delanteros. Las calaveras. Las calaveras traseras y ya me parece que de ahí en más ya tenemos todas las piezas que hacen falta del carro. Entonces, ya con eso tenemos, ya con eso ya va para afuera. Así es. Ya nosotros tenemos los rubros. Pero, la verdad, pues, para no dedicarnos a... A arreglar estos putazos. A arreglar estos putazos, pues, no andamos tan jodidos, la neta. Nos ha quedado tan mal, eh. Sí. Va a quedar bien. Va a quedar bien. Entonces, ya, ya, Isma, en cuanto cuadre, pues, ya vamos a empezar a, pues, ya darle al carro ya parejo. Ya, ya se va a tener ahora sí que... Pintar, bueno, ya... El proyecto que se tenía hecho desde hace tiempo. Que se tenga pensado desde hace como 6, 7 meses. Ahora sí se va a tener que hacer voluntariamente a huevo. Entonces, este... Ahí la llevamos y ahí va más o menos el avance. La tina ya también ya la desdoblamos. Aquí hay algunos detalles que Isma ya nos va a corregir. Ya todo esto se tiene que volver a... A sentar y integrar. A regresar a su lugar. Entonces, este... Todavía nos falta tantito, pero... Pues, la verdad, compa... Ahí vamos, ahí vamos. Para ser novatos en este pedo. No, no nos está quedando... No, no nos está quedando tan mal. Bueno, Isma... No, Isma sí trabajaste tú en taller de aseguradoras, ¿no, hijo? Entonces, este, por eso, desde que me dijo, ya acá... Se la saben. Y ya... Ya, ya en ese lado, pues, ahí vamos poco a poquito. Pero ahí le vamos trabajando a mexicanadas, pero le vamos... Pero miren... Pero miren... Sí. Ahí va. Y ahí va quedando, ¿eh? Entonces, este, ahí va quedando. Y de lo demás, pues, también ahí vamos... Ahí vamos pegándolos. Pero ahorita les queríamos hacer el videíto de esta. El estrazo. Y yo creo, a ver si mañana grabamos... Grabamos de garachita, grabamos la pache. Ey, vamos a tener el evento... El 2 de diciembre. El 2 de diciembre. Vamos a estar ahí. Este, van a estar nuestros amigos de... Bueno, nuestro compre Fimuñiz. Este... Saki. Va a haber varios aquí en... En la U.M. de lo más verdes. En la U.M. de lo más verdes. Es el 55... Aniversario. Aniversario de Club de Autos Antivos donde... Imagínense, Raza, 55 años, un club... Mexicano, sí. Yo creo que ha de ser el club más antiguo que hay. Es el club más antiguo. No, y está... Está notariado y todo. Sí, está certificado. Imagínense. Entonces, la neta, asistan. Es el día sábado. La neta va a ir... Tres semanitas. ...pura cajeta de carros. La mera crema. La mera crema. Van a ver carros antiguos. Ahí. Es más, tú fuiste el año pasado conmigo, ¿no, Lagarto? Sí, con el Andú, el Klenet, la Internacional y el Bocho. Y el Bocho, ya vamos. No, y espérense porque nos vamos a llevar varios botecitos. Sí, bueno, ¿sí? Entonces, este... El Klenet va a ir ahí, va a ser la primera aparición del Klenet. Sí, entonces, este... De acá de adelante, ya Isma ya tiene todo cuadrado. Si se fijan, ya nomás nos falta el cofre. Aquí adelante ya no pasó nada, señores. Ya con el cofre ahora es el puro pedo. A la puro pedo, ya acabó marco de radiador, ya esto, ya nomás nos falta... Era la también, no es... Ya todo está. Nomás nos falta comprarlos porque se alcanzaron a romper el marco de los radiadores. Ajá, vamos a conseguir esa madre. Entonces, vamos a comprarlos y a la chingada. Y ya. Y a cuadrar su cofre y, pues, ahí la llevamos. Y mañana. Yo creo que mañana le dejamos reseña de la muñeca de la pachona. Este es el emblema de ItaRestorecho. De aquí salió... De aquí, de esta pacha salió el emblema. Ándeles, este... Yo creo... Esto se llama Simus Garage de ItaRestorecho. Para que estén al pendiente. Este también va a ser una coyota, señores. Y portense chido, cabrones. Saludos a toda la banda. Hasta la próxima y nos vemos el 2 de diciembre. En la UVM. Diciembre UVM, ahí vamos a estar. Van a estar... O sea, estaba viendo con mi compa para ver si Tester nos puede acompañar también. Vamos a estar Tester y ItaRestorecho colaborando. Más aparte, pues, como dice el EFI, va a estar nuestro compa Saki. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Y va a haber carros de alta gama, cabrón. Y chingos. Para todos los gustos. Va a todo el club de los minis. Va a los de Ford. Van Mustang. Van también los de Caribes. Van varios grupos. Chilos. Van también del que pertenezco, de los de Ford. De los de Pickhubs. De las Pickhubs. También van a estar todas. Entonces, va a estar un eventazo muy, muy, muy cabrón. Y pues, ¿qué mejor que también estemos viviendo? Y es sábado, es familiar. Son eventos familiares muy bonitos. Este, más o menos, tenemos calculado que van, van a ser arriba de 250 carros. Entonces, no creas que va a ser un evento pequeño. No, va a ser un evento grande. No, va a ser un evento pequeño. Vamos a estar ahí, este, conviviendo con la raza. Echándonos una chelita, un refresquito, un cafecito. Las chelitas no nos dejan, porque la neta es en la OVM y es escuela. Y se ponen medio mamertos. Bueno, pero un cafecito, un refresco. Un refresquito, sí se puede. Un refresco abarricado. Un refresco abarricado. Un refresco abarricado. Y sobre todo, cotorrear con la banda. Y cotorrear con la banda. Compartir. Ahí vamos a estar. Y si quieren visitarnos, ahí cotorreamos con ustedes. Y ahí vamos a estar para... Al mero tirante. Al mero tirante. Pórtense bien, banda. Hasta la próxima.